Desde la Alcaldía, Álvaro Grigón. Continuamos hoy en este programa, jóvenes, con toda la organización, malqueridos, digo, maltenidos. Continuamos, estamos apenas calentando motores. Vamos a bailar, sonido, la conga. Baila con sabor, recordamos, suenan las boquetas, ajá, su abrazo, ahí se da la escoguera. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti, en ti, ya bebiste de la toma, muchacha, y tiene achiote con hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha, y tiene achiote con hojita de querer. Entre las mujeres en mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres en mi vida, tú serás hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Los abrazos, hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Y a mi, 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 a ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es la hechicería que se ha concentrado en ti. Es la hechicería que se ha concentrado en ti. En ti, en ti. ¿Ya bebiste de la toma, muchacha? ¿Tiene a chiote con hojitas de querer? ¿Ya bebiste de la toma, muchacha? ¿Tiene a chiote con hojitas de querer? Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. ¿Cómo se llama? Entre las mujeres, tú serás para mí. Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. ¡Dice! Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha, que se inclina a dominarte los ojos? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha, que se inclina a dominarte los ojos? Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería que se ha concentrado en ti. Es la hechicería, es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería que me da la alegría. ¡Dice! Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería, es la hechicería que me da la alegría. Es la hechicería que me da la alegría. En este día que me da la alegría Niños que es de hermano Martínez Pienso en lo legal ¿Ya? Vince Pedro Perea La Cumbre